Viento del pueblo que viene a, viento del pueblo me arrastra, me esparque en el corazón y me aventan la garganta, y me aventan la garganta, viento del pueblo me arrastra. Y si que os y mis chile no oíte, que mis chilecitos has vivido. Y para calocha's gid y para calocha's gid y para calocha's gid y para calocha's gid y warning. ¡Hace mi corazón, amor! Oye fuerte tu interior, como resuena cual tambor, es la certeza de un mañana en que salta el sol. Represión, violencia o miedo no nos han de amedrentar, jamás la cobardía de algún pueblo dignidad. Yo quiero otro mundo que unes conmigo a luchar. Su placer, con un poder absoluto, se pierde la dignidad, por un que las ha santojo, es el nuestro carnaval, carnaval, carnaval. Estamos todas impacientes, cuando estamos todas impacientes, escuchan la campanilla que anuncia el nuestro final. Cuando rendimos a soldar, cuando rendimos a soldar, democracia real ya, democracia real ya. Allá no nos sabe nada, tampoco la prospera. Allá no nos sabe nada, tampoco la prospera. Soraya se ha quedado un burla, no puede vivir el sol, no, 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 no. Nos representan, no, 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 no. No representan, no, 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 no. Te va a acabar la pasoría. Te va a acabar los embasados. Te va a bailar altas solías. Que no, que no, no. no representan No tenemos, no tenemos No llaman democracia y no lo es, y no lo es Esta es hoy, esta es hoy, esta es hoy Nuestra es hoy Viento del pueblo que llenar Viento del pueblo me arrastra Me esparce en el corazón y me aventan la garganta Y me aventan la garganta Viento del pueblo me arrastra Yo soy un pueblo de huella Yo soy un pueblo de la mitad Naciendo de leones, de giladeo, de abrilá Y por hielas de todos los jóvenes No hay un pueblo de la mitad Siguiendo de la mitad Y me aventan la garganta No hay un pueblo de la mitad Lujos se sienten por él, gente de la hierba malas, y un rey le han roto sobre sus espadas. El posturo de los bueyes está despuntando el alma, si se pone que me muera con la cabeza muy alta, con el viento del cuerpo, la boca, la cama, la cama, que la hora de los vistes y decidir alabar, si se muero que me muera con la cabeza muy alta, cantando espero la muerte que hay, muy señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. En medio de las batallas hay ruiseñores que cantan. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.